Cuando Jesucristo venga, en las nubes por sus santos, como ladrón en la noche, su iglesia levantará. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla, Cristo te ofrece la luz. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla, Cristo te ofrece la luz. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla. Yo sé que mi Jesucristo no retarda sus promesas, porque es bueno y paciente. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla. Estás tú ya preparado para irte con mi Cristo, si aún vives en tiniebla.